Yo sueño cosas de niños, historietas para armar Juego que cambien el juego mortal de la humanidad Sueño un mambru carpintero amigo de la razón Con un serrucho en la mano y un niño en el corazón Y sueño una parolera que no salga con guañera Y sueño una parolera que no salga con guañera Me sueño en alguna siesta a la orilla del canal Me sueño en mi bicicleta y por la sombra del parral Y sueño un arroz con leche con gente de este lugar Que sepa abrir bien la puerta pa' jugar de igual a igual Y sueño una parolera que no salga con guañera Y sueño una parolera que no salga con guañera Cuando no sueño trabajo y no dejo de pensar Que el sueño que yo he soñado puede ser la realidad Me gusta soñar despierto sobre el puente de aviñón Donde hacer así los que hacen aunque les diga que no Y sueño una parolera que no salga con guañera Y sueño una parolera que no salga con guañera El juego que más me gusta es el aldón pirulero Porque siempre paga prenda en que no atiende su juego Quisiera seguir soñando como un niño en su lugar Pero ya sabiendo el sueño es hora de despertar Y sueño una parolera que no salga con guañera Y sueño una parolera que no salga con guañera Que pase la parolera que no vuelva a tropezar Que pase la parolera que no vuelva a tropezar Y sueño una parolera que no salga con guañera Y sueño una parolera que no salga con guañera Gracias.